El primer mandatario de Brasil afirmó que el pueblo tiene el poder de elegir al candidato o candidata de su preferencia para gobernar el país, pues es un ejercicio pleno de la democracia. Más de un mandato, más de dos mandatos, más de tres mandatos. O que eu acho é que, sabe, nós precisamos ter consciência, sabe, de que o processo democrático de cada país é construído a partir do grau de consciência política e da evolução cultural de cada povo. Da minha parte, eu tenho toda a compreensão, sabe, de que o povo boliviano, que o povo venezuelano, que era, sabe, aprobar o referendo. El jefe de Estado venezolano, Hugo Chávez, describió el sistema político venezolano como amplio, electivo, participativo, democrático e alternativo. Aclarou que estas características están reflejadas en nuestra carta magna. En democracia tú presentas tres, cuatro, ocho candidatos. Cada candidato es una opción y el pueblo escogerá por una opción. Cada quien votará por la opción que más le guste. Esa es la alternatividad. Ganará uno y el que saque más votos. Las declaraciones fueron emitidas durante el recorrido de ambos mandatarios por las instalaciones del proyecto de desarrollo agrario socialista, la planicia en el Estado Zulia. El presidente Lula también hizo énfasis en que se deben respetar los procesos políticos de cada país, pues es una manera de acatar la voluntad del pueblo. Angélica Ramírez, La Noticia. 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 Gracias por ver el video.